pregunta número 10 cuáles son las principales variedades pues variedades hay miles podemos estar aquí hablando si son 56 4000 realmente lo que tenemos que diferenciar en este momento son dos tipología de variedades las que son variedades internacionales les voy a mencionar algunas cabernet sauvignon merlot chardonnay sauvignon blanc cirá estas variedades ustedes la encuentran en prácticamente el mundo entero con diferencias obviamente dependiendo del lugar donde se cultivan el estilo de cómo se hacen los vinos pero las variedades se adaptan a prácticamente casi cualquier lugar luego hay otras variedades que son autóctonas autóctonas quiere decir que son propias de un país originales de un país ahí también tuviéramos que definir un poco mejor pero vamos a dejarlo a este nivel por el momento pues las autóctonas son las variedades típicas de cada país por ejemplo sangiovese en italia tempranillo en españa y entre muchas otras que hay en el mundo los principales países con variedades autóctonas son principalmente italia portugal españa tiene muchas variedades francia tiene muchas variedades sin embargo por ejemplo las variedades francesas son la todas las que al final han expatriado y han ido encontrando suerte en otros países porque al final cabernet sauvignon merlot malbec carmener etcétera son variedades francesas que se han encontrado en el mundo los principales que se han encontrado en el mundo los principales